¡Suscríbete! ¡Una isla de tranquilidad que acaba! ¡A tu lado ya nada me puede a ti expresar! Yo tenía un estrés muy grande Antes Mucho, mucho, mucho antes No salía, no dormía, no tomía Habla por ti A quitármelo me iba A pescar la cabeza Pero No tenía paciencia Y yo tiraba a la calle y mataba a los pescados Con una metralleta Pero ya Gracias a Dios Me siento mucho Mejor El estrés se me fue ya Tan solo me queda un poquito Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito Y te estreno más ¡Mírame! ¡Mírame! Soy un hombre nuevo No dejes que te domine el estrés ¡Tú eres el dueño de ti mismo! ¡Aprenda a contar del 1 al 10! ¡Mírame! Situaciones difíciles ¡Plántale una sonrisa! ¡Contrólate! ¡Mírame! ¡Mírame una sonrisa! 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 Hay que darle la presentación de 3x4 Fíjate como Cel'u domina una fuerza del repertorio que, en fin, otros también lo hacen pero la interpretación es sublime y no solo él, apuesta en escena fíjate como aparece en todo, no más que sea el saltolón en ese tablao pequeñito que da una sensación de estresado, parece el metro de Tokio todo está estudiado que angustia de verdad, si no fuera porque lo disfrutamos tanto con ellos tranquilo, tranquilo bueno yo, este año quiero destacar especialmente la interpretación de Manolo Sánchez en primera fila de verdad es que le vemos la cara y yo lo veo desencajado que da miedo, casi ¡Y muchachos! Tengo una ansiedad muy grande La salud no amarga la existencia Por eso yo vivo en un pisito justo al laito de urgencia ¡Ay! ¡Ciento 13, 5, 14, 115! ¡Ciento 16! Yo todo el día preocupado que si la rodilla, que si la cabeza y mi amigo en el vaco metía neumonía y tomando cerveza y tomando cerveza y yo en la farmacia con mi sorbón de barril y ahora lo que faltaba el virus ese que hay en China yo sé que es tabuleo pero yo tengo chino a la esquina yo tengo miedo hay un virus porque es un virus desconocido dicen que incluso hay productos de China que vienen contaminados ¡Noooooo! ¡Ciento 17, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4! ¡Ciento 17, 4, 3, 4, 3, 4, 4! ¡Ciento 17, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 9, 8, 9, 9, 9, 9! Eso pa' mí me preocupa más Porque con ese nombre va a ser difícil Financia un tratamiento para que esto acabe Todo lo que lleve Corona Ah, ahí No vea lo caro que sale ¡Ahí lo lleva! Por debajo del gag siempre está la crítica Con este genio llamado Celu García Cosío A quien aplaude medio pato de butaca En pie y el otro sentado, pero el aplaude todo Bueno, y el gag de las bolsas de bolitas Que provienen del chino Sublime El papel de burbujas ¿Papel de burbujas? Papel de burbujas ¡Qué genio! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Va desarrollando la personalidad de este estresado Que también es hipocondríaco Ya, ya, ya Ya lo he podido descubrir Neurótico, sociópata Yo estoy aquí como pegada a la silla ¿Sabes? Enrique hacia atrás Porque vamos Es un joker carnavalesco Muchos patices este personaje Y lo que nos cuenta Le vas a sacar tu, o sea... ¿El inglés vale? Que va, estés como los investidores Dale, Dale, micai Lo digo a los calles... Rápido, rápido, rápido... ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Vámonos! 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 Mirá ¡Y muchores! Está todo el mundo asustado porque dice que hay un tsunami y que hay muchos riesgos de peligro aquí en la ciudad de Nari ¡Ay! ¡No me creo nada! Dicen que toda la parte sin el casco antiguo quedará inundada que sólo se salvarán los que viven en alto lejos de la playa ¡Ay! lejos de la playa y yo vivo en un bajo en la calle, el UV es que toda la gente los prototeses escandalizan por una simple hora de 20 metros se aterrorizan yo lo que pasa que el maremoto estando en casa me viene al poco en qué hora se me ocurrió ponerle a mi niña de nombre María del ¡Ay! 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 me llevas un tiro aunque cuando haces la ola en el Carranza yo por respeto me quedo sentao como voy a tener miedo cuando veo la de paro que tenemos la de gente sin casa y la de locale cerrao que va a ser un tsunami en Cádiz ¡Ay! 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 Impresionante de verdad que sí coronavirus y tsunami dos grandes temas con su golpe crítico al final del mismo sí, no renuncia es un paso doble que a lo largo de todo su desarrollo va desde el punto de vista humorístico siempre llevado a la interpretación al personaje al tipo y que de repente en el remate pega ese hachazo bueno en este caso con esa réplica del tsunami sucedido en 1755 y que bueno dicen los expertos que va a volver a la interpretación pero lo que no se sabe es cuándo y claro pues estos estos estresados son agoreros también los pobrecitos lo tienen todo eh mira para adelante y sonríe la cumbre del clima la cumbre del clima la cumbre del clima comentaban que lo más preocupante es el grado de contaminación que tienen los mares yo cuando era joven latiné el plástico al agua eso no estaba en mi condición si acaso alguna gomita pero ya eso es otra cuestión nadie se libra aquí nos contaminamos porque hasta la greta tan medita es tu protesta por el clima le dieron una fabada al llegar al coste de bienvenida y lo que a las emisiones de CO2 que lanzó pa' arriba si a ti cada dos por tres este don de tres te da mucho estrés y no se te quita ni a la de tres y si tu te quieres desestresar con el ritmo del tres por cuatro del carnaval con el ritmo del tres por cuatro el estrés se va que se va del tres yo me voy con el es un gran invento eso del tinte es la aplicación que a nadie del movimiento entra pared con la de mujeres que me han estado a mi afantando el mundo va calentándole la oreja yo las invitaba a dos cafelitos por cafelitos y no ligaba ni a la de tres y tampoco que me he tomado así acabado con este tren yo con el tinte conocí a una muchacha y me la llevé a cenar era arca rubia así como ingresa me asomo y veo que argo le cuelga por debajo la mesa ahí descubrí que el tinte es de vez cuando el tinte es sorpresa se ha quitado el otro tren este don de tres queda mucho tren y no se te quita ni a la de tres y si tu te quieres desestresar con el ritmo del tres por cuatro del carnaval con el ritmo del tres por cuatro del tres se va que se va de tres yo te voy con él bueno pues otras aplicaciones hay del tinte pues sí fíjate que hace un par de días en diario de cádiz tocaba en una efeméride del pase a semifinal y me quedé leyendo un poquito veía los lazios de selu veinticinco años y ahora veo la chirigota y no sé parece que no ha pasado el tiempo luego... es el... vamos el contrario a los lazios ¿no? sí, pero digo... ese humor esa... esa forma de interpretar unos fenómenos vamos a seguir estresándonos ¿eh? en el popurrié sí, sí, sí se elude a quien hablábamos hace un ratito precisamente ¿no? el niño mal es que se autolesiona ¿eh? del estrés vamos allá yo me enamoré de ti por culpa de mis ansiedades y sin ti ya no puedo vivir tú me quitas de mi cabecita todos los males y es que inventame una cosita que es lo más mínimo ya que me irrita pero enseguida a mi semequita porque yo me tomo mi pastillita valeriana pastillita de plana que yo me tomo toda la mañana y si la ansiedad no va pues me tomo toda acá valeriana me tomo hasta mañana a 14k y fue igual o veo por la mañana yo me levanto sobre las siete o las siete y cuarto antes que suene el despertado y a plena yo el salto como un café sentado en el bate mientras me ducho veo el diario como una paja en el diario por la mañana San Loviello yo voy a acelerar que hasta en el Ayuntamiento ya se han puesto a debatir Si al lado del carrivisi, pa' mangas y un carri pa' mí. Antes de ayer, llevé a mi niño a Madonna a comer. Le puse una camisa blanca nueva, recién planchada. Tu verás, tu verás, su más menú. Y coge el quesú y se pone a bretar. Del cuidadito no lo apriete tanto. Te va a manchar, ya verás. Te va a manchar. Y se manchó. Le llegaba el quesú hasta el carrivisi. Parecía que estaba lleno sangre, como te vea tu madre ahí. Me libré, porque era Halloween. En Navidad, llevé, tenías a toda la familia de Inglaterra, París. Gracias a Dios, que yo, en Salesiano, aprendí fracciones y me defendí. Entrevía y el hotel, me gasté un buen. Unas horas tremé, más de tres hombres, pa' ver al pato dos y al perro cruz. Y cuando por fin el tren no había pasado, ni me dio mi luz, me dice el Gachet, ven, caballara pa' afué. No me metas a bret, no me metas a bret. No me quites pan, no me chate, ni te cipuí. Si llevas a beso, yo te juro, por la gloria del pupua, que me metas a dinilá, me quedo en el acuá. Que rápido paso todo, con mi primera mujer. Que rápido paso todo, con mi primera mujer. Con la mañana, con los hijos, con la tarde, me casé, con la noche, me dejé embarazar. Y al otro día me separé. Luego hice volver, yo le dije, mi amor, quiéreme. Ya no tengo esos nervios, esa paciencia, esa prisa que yo tenía. Quiéreme, 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 por favor, se le daña mía. Quiéreme de una vez, que no tengo todo el día. Mi cuerpo enjabonado, deje el de baño, y empieza a salir, el agua frita. Salgo de la bañera, casi me bajo. Y veo que la bombona, está vacía. Se ve de la voz, dentro de los ojos. Voy a encender la luz, de la calambre. Y frío, ¿qué más queda que me pase? Y llaman al portón. Y no había nadie. ¡Eso es! Estoy ya pasando. De la risa de amor, y a los tormentos. El proceso de entrenatural, que me puede llevar a perder la chave, la chave, la chave. Me va viniendo a la cabeza, cosa que me provoca que... Tranquilo, tranquilo, me calmo, me calmo, me calmo, me calmo, me calmo. Me da conversar. Si me ha predejado la ventana abierta, Iván Trumbillo se va a posar en el televisor. Va a saltar la perra, lo va a tirar al suelo, lo va a flotar. Tranquilo, tranquilo. Me calmo, me calmo, me calmo, me calmo. Guardo mucho menos que yo haya creído. Me pido que he dejado los grifos cerrados y se ha quedado abiertos en el lavabo. Así preso Venecia y se erupó. Me pido, tranquilo. Me calmo, me calmo, me calmo, me calmo. Me pido, me pido. Me pido a lo que da. Si me ha brechao la doble llave y se han colado los animalistas. Y se han llevado la paletita que yo tenía recién empezado. Me pido, me pido, me pido. Por otro día ir. Porque la mente es muy traicionera. Es tu propio cerebro el que te altera. Es tu cabeza la que manda sobre ti. Ahora, por ejemplo, yo me quiero quedar. Yo me quiero quedar. Y ella se quiere ir. Yo me quiero quedar. Y ella se quiere ir. Yo me quiero quedar. Y ella se quiere ir. Yo me voy a quedar. Porque aquí más doy yo. Espero que mi mensaje haya quedado claro. No te pongas nervioso. Domina tu es que aprende a controlar. Siempre haciendo las cosas con tranquilidad. Y lo más importante. ¡Sinidad! 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 Gracias por ver el video.